Vos una vez aquí sentado dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tus padres, jamás les habías confesado a tu familia. ¿Seguís y confesarlo? No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que yo viví, muy dolorosa, muy muy fea, que lógicamente ha marcado mi vida. Y yo salí solo, huí hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Entonces, siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar, porque yo sabía claro, yo tenía muy claro dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama, sino que... ¿Qué analítico que sos? Bueno, he trabajado mucho para poder sanar el dolor. Y ahí, toda la felicidad, yo me ocupé sobre todo de ser feliz. Yo trato y soy feliz cada instante de mi vida, aún aquellos desagradables. Digo, bueno, que... Toda la felicidad que yo he vivido, sobre todo de los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que yo tuve cuando era chico, adolescente y joven. ¿Fuiste violado? La primera vez... ¿Fuiste violado? La primera, no lo voy a decir, nunca lo voy a decir. Fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia. La primera vez que yo estuve acá, obviamente, en mi casa nos ven, en Río Cuarto se ve, y al día siguiente, porque empezaron los canales de televisión, que se acuerdan. Seguro, a preguntar, a preguntar, sí. Todos queremos saber, queríamos saber. Fue un episodio. Pertenece al ámbito de la intimidad. Yo considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo. Ahora se cuenta todo en televisión. Claro, yo no. Ya lo he querido. Sí, pero también hay que respetar el tiempo de la víctima. Que digo, habla cuando puede, no cuando quiere o cuando se espera que hable. El para qué... Respetarse. Para dar cosas para respetarse uno. Para que no lo manoseen. Hay un ámbito de intimidad, que hay que cuidarse. Eso es conocerse también. ¿Sí? Y al día siguiente yo la llamé a mi familia y dije, bueno, vieron que los canales están hablando de esto y de lo otro. No me echaste la culpa a mí, ¿no? No dijiste, fue Mirta que me preguntó. No, no me llamaron de todos los canales. Sí, 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 sabía. Pero que Mirta, que te peleaste, que esto... Sí, sí. Yo no pertenezco al club de la pelea, no me interesa. Y al día siguiente mi hermana me dijo, nosotros estamos con los brazos abiertos para que sabemos quién sos vos. Sabemos la clase de persona que sos, el laburante que sos, el soñador que siempre fuiste y nosotros admiramos eso. Lo único que podemos hacer es tener los brazos abiertos para, si vos querés, venís, acá estamos. Y si no, está todo bien igual. Y yo respeto mucho ese silencio familiar, que es un silencio de protección, de cuidado, de amor, de respeto, de absoluto respeto. Y así que nunca lo voy a contar públicamente. ¿Tenés pareja? No. Estoy solo, pertenezco... ¿Nunca estuviste enamorado? No. ¿Nunca? No, soy un bicho raro. ¿No sabés lo que es el amor? Sí. Vivo en amor todo el tiempo, pero no en un amor de pareja. Nunca me vi en un proyecto de pareja. No, no. Soy el perro verde de mi familia. ¿Sos un hombre buen mozo? Muy buen mozo. Muy buen mozo. No, las mujeres modelen por lo que es. No, no. Te hice un chiste, poco modesto. ¿Sabe que mucha gente pertenece al club de los solos y solas? Lo que pasa es que ser soltero o ser solo siempre tuvo mala prensa. La solterona de la familia o el solterón de la familia. Y hay que reivindicar también... Pero tenés que conocer el amor, Mario. No puede ser. Bueno. No puede ser. Y al señor... Las citas ciegas.